No existe carajo, Radio Libertad ya no existe, éramos la boca de la revolución, la boca, la boca. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta botella está vacía, ¿qué tan jodido está esto? Tú y yo tendremos una fiesta con unas cervezas y luego con los amigos de esas cervezas y sus familiares y sus primos y con todas las cervezas de esta maldita isla. Tengo un plan. Hay unos soldados por aquí y tienen alcohol, pero ellos no lo necesitan tanto como nosotros. Libera esas cervezas, Dani. Vale. ¡Vamos a poner a trabajar muy duro! Justo donde he lanzado. ¡Uy! Dispare varias sin querer. ¡Vamos a trabajar duro construye el que merece el paraíso! También te voy a decir, de cervezas a ron, hay un trecho, ¿eh? ¡Ellos son el enemigo! ¡Escuchan sus fieles palabras no es un crimen! ¡Uy, uy! ¿Estás triste? ¿Por qué no sé? ¡Bien! ¿Qué conseguiste? Olvídalo, no me interesa. Bicho, el futuro está aquí. Eres brillante. ¡Manos a la obra! ¡Prioridades, güey! ¡Prioridades, güey! ¡Prioridades, güey! ¡Prioridades, güey! Um. ¡Una vez! Cuidado. Cuidado, es decir. ¡Lo conozco! ¡Prij doubtble! ¡Salud, Dani! Yo me cuelo aquí por cojones ¡Oye! ¡Una fiesta! ¡Vamos, maldición, a bailar! ¡Vamos, maldición! ¡Hola! ¿Quieres una canción? ¡Sí! ¿Puedes poner esta? ¡Animaría mucho a mi amigo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Esto me gusta! Espérate, ¿cuál la ha puesto? Es que creo que no suena porque radio ¡Exacto! ¡Estoy bailando, carajo! ¡Arriba! ¡Dani! ¡Ven a beber conmigo! ¡Ya estoy mejor! ¡Bicho! ¿Dónde estás, maldito idiota con pelo puntiagudo? Que por cierto, voy a volver a quitarla ¡Me dejes solo a ti! ¡Ah, coño! ¡Una llamada! ¡Una llamada! ¡Dani! ¡Oye! 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 ¿Dónde estás, amigo? ¡Ah, Dani! ¡Bicho! ¿A dónde fuiste? ¡Come mierdas! ¡Dani! ¡Hay un pinche perro enorme aquí! Suena a un oso ¿Qué es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? ¡Eres muy amable! ¡Hasta me da muchos besos! ¡Quédate donde estás! ¡Iré a buscar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Perro enorme! ¡Coño, es verdad! ¡Es una vaca! ¿Qué coño es eso? ¿Por qué tiso la vaca? ¿Por qué tiso la vaca? ¡Buenas! ¡Oh, je! ¡Oh! ¡Ah, coño! ¡Coño! ¡Qué carajo! ¡Ehh! ¡No quiero matarlo! ¡Uh! ¡Labras! Yo no lo vi venir Bueno, fue bonito Eso sí que es como jodido, ¿no? Oye, ¿cómo te volviste guerrillero? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo entraste a libertad? ¿Clara te hizo una prueba? Sí, bicho. Hace que te levantes como a las 4 de la mañana a hacer lagartijas. ¿Qué? Sí, mil. Y si te detienes, su amigo Juan te rasura el culo y te nalguea. Y si vomitas, te obligan a resolver problemas matemáticos. Me llevo a la chingada. ¿Matemáticas? No, no mames. Me estás jodiendo, güey. Son puras mentiras. ¿Desde cuándo quieres volverte guerrillero, eh? No importa. Olvídalo. ¡Danny! No puedo mirar nuestro viejo graffiti. Me hace sentir como una bolsa de mierda. ¡Tenemos que taparlo! ¡P-Danny! ¡Pinta mi dolor! ¡Porque ya es arregado! ¡Custa como allá! Eeeeh... ¡Boggey! ¡Muy bien! ¡Esos fueron todos! ¿En serio? ¿Cuántos pegaste? Pues... ¡Cien al menos! ¡Tagüevo! ¿Un trago? ¿Danny? Necesito escuchar sus voces. Necesito máximas matanzas ahora mismo. Necesito que todo el país los escuche. ¡Bicho! ¡Mi chalupita! Creo que es hora de actuar como buen guerrillero. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Transmite esa mierda, bicho! ¡Hagamos bailar a segunda como nunca! ¡Por libertad! ¿Cómo se sube? Voy a remodelar la oficina de María. Espera. ¿Tiene contraseña? ¡No! ¡Vierda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oye! ¿Funcionó? ¡La venganza de Radio Libertad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esta!, ¡ese! ¡Ah! 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 Sí, porque desde luego esa parte de haber incendiado todo, a lo mejor influye. No, no es justo. Tienes razón, no lo es. ¿Qué cosa, eh? ¿Tú? Me refiero a ti, en serio. Mírate, si quieres hacer algo, vas y lo haces. La gente me ve y piensa, verga, te ven a ti y dicen, guau, el dios de Yara. Eso no es lo que ve la gente. Ah, huevo que sí. No. Ven esto, eso es todo. Pero no me molesta. ¿Sí? Porque eres un guerrero. ¿Sabes? Antes de entrar a Libertad, tenía dos buenos amigos, como tú. Lita solía decir que solo éramos números para el resto de Yara. Era el huérfano 13 en la escuela de perdidos de Esperanza. Después, fui el cadete 2683. Y luego, el recluta 0418 para reconstruir el paraíso de Castillo. Cuando Lita murió, me dijo que era un suertudo, y el idiota de mí pensó, sigue siendo un número, Dani, no eres nadie. Pero no puse atención. Lita sabía que aún tenía la oportunidad de ser quien quisiera. Me dijo que no lo arruinara. Que actuara. La gente ve lo que quiere ver. No soy un número. No soy una maldita arma. Soy un guerrillero. Como tú. Yo uso esto. ¿Y tú? Usas eso. ¿Eh? Pero puedo ser una pinche arma también. Dani, ¿cómo estás? Veamos. Paolo ya no está. Dicho da lástima. Italia es todo un caos, Clara. Creo que es momento de afrontar la realidad, Dani. Máximas matanzas se acabó. Volveré al campamento y hablaré con Talia. Todavía no renuncies a ellos, Clara. Tú decides, Dani. Voy a ir. Tiene el coche Es mucho más rápido Hacerlo así, tío Tiene el coche Tiene el coche Vale Hola Vamos a ello, pues Espérate Ahí está Vamos a ver ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no... ¡Yo no estoy! ¡Gracias!